hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo un vídeo donde les voy a enseñar a continuación las figuras que ya mostré anteriormente de transformers en clase deluxe para la línea estudio series y bueno ahora en esta ocasión empaquetadas y bueno aquí podemos ver a barriquez de la primera película empaquetado para la línea estudio series aquí está bombo de la segunda guerra mundial también empaquetado aquí site soy en versión convertible de dark of the moon también empaquetado aquí bombo de en versión en versión oxidado también empaquetado de la de la primera película crankcase de dark of the moon también empaquetado aquí y bueno esas son todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido nos vemos adiós camis fuera chao